México, cientos de nochebuenas y helechos están siendo colocados sobre la plancha de concreto del Zócalo para recrear el jardín que adornaba el centro de la ciudad en la década de 1940, visitantes locales y extranjeros. Se encontraron con sorpresa con el jardín efímero, que será recorrido mañana por la jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum. Tras rendir protesta, vine a comprar a corregidora y no sabía de las nochebuenas. Para mí así como el águila sobre el nopal representa a México, así la nochebuena representa la Navidad, comentó Adriana González quien aprovechó para tomarse fotografías con su hija. Zócalo capitalino de la Ciudad de México Foto, Armando Vázquez, reforma aunque los visitantes desconocían la razón para instalar el jardín, algunos como Ana María Martínez Ávila si recuerdan el antiguo rostro del Zócalo, le contaba a mi hija que Antes era un jardín vivo, con árboles que daban sombra y bancas de hierro, me gustaba más que la plancha caliente que ahora tenemos, dijo la mujer de 87 años. En esta nota ¡Suscríbete al canal!